Después de tres meses, 90 días de concientización que ha habido por el programa, por la ley, que es el programa de alcoholemia cero, a partir de esta noche a las cero horas, vamos a comenzar con el control sobre las rutas que tiene control caminera, a través de la dirección general de policía caminera, el tema de tolerancia cero. ¿Qué cambia ahora? La graduación alcohólica con la que están autorizadas conduce los usuarios de la vía, es cero grado, eso tiende a una igualdad en cuanto al resto de los usuarios. Antes la ley preveía un 0,4 para los conductores de vehículos particulares, 0,2 para los vehículos de transporte de caras generales. Ahora es todo cero, la idea es con esto salvar vidas, que es lo que estamos buscando, lo que está buscando el gobierno superior de la provincia. Esto ha sido exitoso en otros países, como el caso Chile, lo cual nos da una pauta positiva con respecto a la positividad del proyecto. ¿Va a haber más número de controles en ruta o lo mismo que estábamos viendo? Son 143 alcoholímetros con los que está trabajando la policía en toda la provincia. O sea que se van a acentuar los controles, es más, la provincia está comprando 200 alcoholímetros más, así que estamos en ese trabajo de acentuar los controles de cada una de las rutas. ¿Y la multa cambia ahora? No, el mismo valor que tenía hasta ayer, o hasta hoy. ¿En cuanto a la jurisdicción, para dejar en claro, la jurisdicción de los controles? La jurisdicción que tiene Caminera es toda la zona interurbana, zona urbana es cada uno de los municipios, salida de ruta, todo el tramo, de rutas nacionales y provinciales, que discurren en la provincia de Córdoba, son jurisdicciones de la policía de la Caminera. Comisario, cuando ustedes hablan de salvar vidas con esto de los controles de alcoholemia, cosa que uno comparte absolutamente, ¿por qué no se piensa también en el control de cualquier estupefaciente, drogas y demás? Porque eso provoca, por caso, Paraná en estas últimas horas, la muerte de una criatura, otro herido más, que ha muerto precisamente, y una de las causas que tenía era haber consumido droga. Indudablemente. Lo que pasa es que el tratamiento de la droga es multifacético, no se puede trabajar de una sola institución. En eso está trabajando, hay una idea de trabajo con el gobierno provincial, en la metodología de la implementación de ese tipo de controles.